hola a todos soy almudena de retales de mil colores en el vídeo de hoy os traigo esta bonita y práctica funda para las cajas cuadradas de los pañuelos de papel pero además como vais a ver en el vídeo podemos meter dentro no sólo estas cajas sino también los rollos de papel higiénico obteniendo el mismo servicio y utilidad si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo para hacer la funda de los pañuelos de papel necesitáis preparar los siguientes materiales dos telas que convienen entre sí para la parte exterior una tercera que vamos a utilizar en el forro en la parte exterior podéis ponerle algún tipo de adorno cinta encaje yo voy a utilizar este zig zag bordado con tonos al juego de las telas que hemos elegido para rematar voy a utilizar una cinta de bies también al tono de las telas que vamos a utilizar esta cinta podéis comprarla ya hecha o hacerla vosotros mismos voy a utilizar unos snaps para luego cerrarlo en este caso son amarillos porque creo que le van bien con las telas que tenemos la pinza para poner snaps para que nuestro trabajo quede con cierto cuerpo y no se deforme voy a utilizar guata de algodón lo que vamos a hacer luego es acolcharla para que quede un poquito más rígida la otra opción si os queréis ahorrar el acolchado es utilizar un estabilizador más rígido como puede ser el foam o el hule de espuma y por último y por comodidad voy a utilizar el pegamento adhesivo temporal no es necesario utilizarlo realmente en el proyecto podéis hacerlo con alfileres o con hilván pero es verdad que nos permite ahorrar bastante tiempo si lo tenéis todo preparado vamos a comenzar lo primero que hacemos como en todos los proyectos es planchar las telas para así garantizarnos un buen corte de las piezas de la tela amarilla vais a cortar tres piezas la primera de 14 centímetros de ancho por 24 de alto y dos que son iguales de 14 centímetros de ancho por 7 de alto de la tela de flores cortamos cuatro piezas iguales 2 a 2 vamos a tener dos piezas por un lado con un ancho de 14 y un alto de 18 centímetros y otras dos con un ancho de 14 y un alto de 13 lo que vamos a hacer ahora es unir las dos piezas más grandes de flores las que medían 14 centímetros de ancho por 18 de alto con la pieza más grande amarilla lo que tenemos que hacer es alinear los lados cortos y sujetarlo con unos alfileres y vamos a dar una costura con un margen de un centímetro que es el que ya tenemos incluido en las medidas que os estamos facilitando alineamos aquí en un lado y vamos a alinear en el otro en este caso la tela de flores no tiene un estampado con dirección sino que da un poco igual como coloquemos la pieza si vuestro dibujo tiene dirección fijaros bien a la hora de colocarlo para que quede en ambos lados igual con ambas piezas sujetas por alfileres vamos a dar el pespunte con el pespunte dado a ambos lados retiramos alfileres y lo que vamos a hacer es planchar la pieza abriendo las costuras con la ayuda de la plancha damos un poquito de calor y dejamos las costuras abiertas con la pieza ya planchada y las costuras abiertas lo que voy a es a unir esta pieza con un poquito de guata de algodón en este caso voy a utilizar como os comentaba al principio del vídeo el spray de tejidos entonces simplemente en la parte central voy a echar así un poquito veis que aunque mancha un poco luego se quita y con esta pieza ya con el pegamento dado voy a situarla encima de la guata que tengo cortada que como veis es un poquito por exceso y estoy tiro la pieza de esta manera vais a ver que me quedan unidas y me es muy cómodo porque no tengo ni alfileres ni tengo hilvanes ahora lo que vamos a hacer es preparar el diseño con el que vamos a guatear esta pieza para acolchar esta pieza podemos utilizar muchísimos diseños yo lo que voy a hacer es en la parte amarilla hacer una serie de rombos y en la parte de flores unas rayas entonces lo que voy a hacer es pintarlas con la ayuda de un marcador de los que luego se borran con calor lo que voy a hacer es unir estas dos esquinas y también voy a unir las otras dos y estas son las que ya me van a marcar el diseño del acolchado que voy a hacer con estas dos marcas hechas lo que voy a hacer es ir trazando una serie de líneas paralelas a una distancia de dos centímetros unas de otras ya tengo las líneas trazadas en un sentido ahora hago lo mismo en el otro y voy a ir formando los rombos que va a tener el acolchado en la parte de flores voy a hacer unas líneas paralelas cada dos centímetros ya tengo el dibujo del acolchado hecho en esta tira en rombos aquí en la parte amarilla unas líneas paralelas en la parte de flores ahora lo voy a acolchar a máquina recordaros que siempre que acolchéis a máquina tenéis que empezar del centro de la pieza hacia afuera porque es la forma en la que vamos a evitar que la pieza se deforme o que den arrugas cuando acolchéis este tipo de dibujo como el que estáis viendo de rombos lo que hay que hacer es acolchamos una diagonal y luego acolchamos la contraria luego esta línea luego esta no las hagáis todas paralelas porque es que la pieza se deforma tenemos que ir moviendo la pieza según vamos cosiendo para que vayamos haciendo las líneas en direcciones opuestas según vamos cosiendo también cuando cosáis las paralelas no empecéis por un lado empezamos por el centro y vamos cosiendo hacia los lados voy a azar estos pespuntes y continuamos ya he empezado a acolchar y os quiero enseñar por detrás que es donde mejor se ve como estoy dando los pespuntes he dado esta diagonal primero luego he dado esta ahora he dado esta y veis que la tela no se nos está arrugando también comentaros que el ancho de puntada que he puesto es de 3,5 milímetros es decir es una puntada un poquito más larga que lo habitual voy a continuar y vamos al siguiente paso ya he acolchado la pieza y fijaros por detrás es donde se aprecia más el acolchado que hemos hecho veis que no se ha arrugado para nada la tela ahora es el momento de poner las decoraciones en la parte exterior en la unión de estas costuras en caso de lo que queráis hacerlo yo voy a coser está zigzag bordado porque creo que le va muy bien a los tonos de las telas que hemos elegido y porque le da un toque bastante especial para coserlo tenéis varias opciones o irlo haciendo directamente es una cantidad pequeña con lo cual no se os va a mover mucho o bien pasarle un irvan para sujetarlo ya he cosido en ambas uniones de la tela amarilla con la tela de flores este adorno que como veis queda realmente bonito ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de calor al trabajo para quitarle las marcas que habíamos hecho para acolchar y una vez que quitemos estas marcas que veis que salen perfectamente lo que vamos a hacer es con la ayuda de la base de corte y el cúter quitar todo el exceso de guata que tenemos a los bordes de la pieza lo que vamos a hacer antes de recortar el exceso de guata es incorporar también lo que es la tela del forro que sería esta de estrellitas o de dibujitos en tonos grises entonces lo que voy a hacer para incorporarla es lo mismo que hemos hecho con la parte exterior que es utilizar el pegamento este de estilo damos un poquito en la parte fundamentalmente del centro y lo que hago es poner encima esta pieza y aprieto un poquito y me quedarían ya pegadas con las tres piezas ya tendríamos la parte del forro el estabilizador y la tela exterior ahora ya sí con la ayuda de la regla y del cúter lo que vamos a hacer es cortar los bordes para cortar los bordes simplemente alineamos la regla con el borde de la tela exterior y apretando el cúter vamos a ir retirando todo este exceso de tela que tenemos vamos a recortar completamente la pieza una vez que hayáis recortado todos los bordes este es el aspecto que os tiene que quedar en la pieza el derecho acolchado y con los remates que hemos puesto y por la parte de atrás con el forro ahora esta pieza la vamos a dejar aparte y vamos a preparar las otras dos piezas que necesitamos para terminar este proyecto ahora lo que tenemos que tomar son las otras piezas que nos quedaban de las que hemos cortado al principio y lo que vamos a hacer es unir una de las piezas de flores con otra de las piezas amarillas por el lado que mide 14 centímetros simplemente las alineamos y con la ayuda de los alfileres lo vamos a sujetar os recuerdo que siempre es conveniente que los alfileres los pongamos en sentido perpendicular al de la costura vamos a coserlo por aquí con un margen de un centímetro mirad a estas piezas una vez planchadas les tenemos que incorporar la guata igual que hicimos en la tira larga pero vamos a hacerlo de una manera un poquito diferente porque en este caso nos interesa que la guata esté justo dentro del margen de costura para que luego cuando unamos esta pieza a la tira larga y los bordes no queden excesivamente gruesos si os fijáis aquí el tamaño de esta pieza es de 14 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto por tanto vamos a cortar una pieza de guata que tenga un centímetro menos en todas las dimensiones es decir será 12 centímetros de ancho por 16 de alto y es la que vamos a incorporar a esta pieza mirad este es justo el tamaño de la pieza que tenemos que incorporar entonces lo vamos a pegar igual que hemos hecho con la guata en el otro caso en este caso lo que voy a hacer es el pegamento en la propia guata y cuando la vaya a pegar a la tela exterior por la parte del revés lo que me tengo que asegurar es que queda este margen de un centímetro justo todo alrededor es el aspecto que queda con la guata ya pegada aproximadamente hay un centímetro todo alrededor de la tela exterior ahora lo que vamos a preparar es el acolchado que también lleva esta pieza para el acolchado de la parte exterior es un poquito diferente porque tenemos que hacer aquí una marca que luego nos va a ayudar para cuando se dobla la cajita al meter el papel higiénico o la caja de pañuelos entonces al borde tenemos que hacerle una marca a 5 centímetros y esta marca la tenemos que dar por esta marca un pespunte porque justo por aquí es luego por donde queremos que doble la tela entre esta costura y esta marca vamos a hacer unas líneas como hemos hecho en la otra parte exterior a dos centímetros unas de otras mirad para hacer el acolchado de los rombos en la parte amarilla he tomado esta parte que ya la teníamos previamente acolchada aquí os recuerdo que habíamos hecho el acolchado ayudándonos de las dos diagonales que iban de este lado a este y de aquí aquí pero claro aquí las distancias son distintas y nos pueden quedar con un tamaño diferente también os comento que esta pieza luego la uniremos de esta manera y que entonces al doblar esto va a quedar así que significa que el acolchado tiene que tener en esta pieza más pequeña justo este mismo sentido tendría que ser como si fuera aquí colocado aquí entonces para hacer estas marcas lo que hacemos es exactamente lo que acabo de hacer colocó la pieza encima y tomo la regla y entonces me voy a aprovechar de las marcas que ya tengo hechas para hacer este acolchado lo único que como sabéis que soy bastante perfeccionista voy a alinear la costura con esta pieza con donde tengo el adorno cosido para que partan las costuras justo de las diagonales entonces ya tendríamos la pieza ahí colocada y simplemente me voy a ayudar de las marcas que ya tengo hechas en la pieza grande ya tengo marcado el dibujo del acolchado de la parte inferior y el de las rayas que va en esta parte central aquí vamos a hacer un acolchado os recuerdo que habíamos hecho esta línea cinco centímetros del borde vamos a hacer un acolchado un poquito diferente porque lo que queremos es que luego nos ayude a plegar la bolsa entonces volteo la pieza para tener este borde más próximo a mí me hago en primer lugar una marca a un centímetro del borde de la tela es aproximadamente donde está la guata y a su vez me voy a hacer una marca a siete centímetros de cada lado porque tiene un ancho de 14 pues la mitad sería 7 y ahora lo que voy a hacer es unir la primera de las marcas que tengo hechas aquí para acolchar que está dos centímetros del borde con esta marca que tengo aquí ya que acabo de calcular y hago lo mismo en el otro lado y voy a acolchar justo este triángulo que estoy marcando porque así luego cuando lo tengamos montado me va a ser más fácil plegar voy a acolchar toda esta pieza y continuamos con esta pieza ya acolchada veis el trabajo por la parte de atrás lo que vamos a hacer es también incorporarle el adorno justo donde cambiamos de tela ya tengo las piezas de los laterales acolchadas veis por aquí por la parte al revés como se ve perfectamente el dibujo que hemos hecho y tenemos también este detalle colocado ahora lo que vamos a colocarle es lo que es el forro la parte interior entonces igual que esta pieza de la guata la hemos colocado diferente a la pieza larga puesto que en un centímetro menos todo alrededor de tamaño la pieza del forro también la vamos a colocar de una manera distinta yo tengo aquí cortado un trozo de tela veis que tiene los bordes irregulares luego lo vamos a igualar y tengo la pieza exterior preparada entonces lo que voy a hacer es poner derecho contra derecho lo voy a sujetar con unos alfileres y le voy a dar un pespunte en esta parte superior justo a un centímetro del borde de la tela de flores con el pespunte dado aquí en la parte superior vamos a preparar la pieza entonces lo que tenemos que hacer es abrirla bien y esta costura que tenemos justo aquí al borde la vamos a sujetar con unas pinzas o con unos alfileres para que quede correctamente colocada veis como lo estoy haciendo luego también lo que voy a hacer por comodidad es echar aquí un poquito de pegamento en spray este proyecto lo estamos usando mucho para que veáis también cómo se utiliza y vamos a pegar la pieza y entonces ahora lo que vamos a hacer es recortar todo el exceso de tela que tenemos de forro alrededor de la pieza exterior para ello lo que tomamos es la regla y el cúter y lo vamos a ir cortando ya tenemos las dos piezas de los laterales también preparadas ahora vamos a volver a tomar la pieza grande la que habíamos preparado al principio mira en esta pieza y antes de continuar lo voy a hacer por el lado del revés porque en este caso la tela es más clara y lo voy a ver mejor las esquinas las tengo que redondear cuando tengáis que redondear esquinas la forma mejor de hacerlo es tomar un objeto redondo alineamos los bordes justo al borde de la tela y marcamos que es por donde vamos luego a cortar esto lo vamos a hacer este mismo paso en las esquinas entonces al hacerlo siempre con él con la misma plantilla por ejemplo en este caso es una bobina de hilo pues sé que me van a quedar las cuatro del mismo tamaño las vamos a ir marcando las cortamos y ya vamos a empezar a unir las piezas entre sí la recortamos de esta manera tenemos ya las esquinas redondeadas y ahora vamos a unir las piezas entonces lo primero que voy a hacer es buscar el centro de esta pieza entonces lo que hago es doblarla a la mitad alineo bien en este extremo para asegurarme que tengo la pieza doblada justo al centro y con la ayuda de un marcador voy a hacer una rayita en el interior aquí y aquí y ya tendría las dos marcas que me indican dónde está el centro de la pieza también voy a hacer lo mismo con las piezas más pequeñas en este caso las dobló en sentido longitudinal y me interesa buscar el punto medio de este lado lo tengo doblado y hago la marca que sería aquí y en esta otra exactamente igual doblamos a la mitad y buscamos el punto en medio con los puntos medios marcados tanto en la pieza larga como en las pequeñas vamos a comenzar a montarlo la forma de montarlo más o menos la estáis ya viendo entonces como va a ir rematado con un bies que lo voy a poner en la parte exterior lo único que tengo que hacer es ir alineando las piezas dejando los bordes hacia el lado externo el primer punto que tengo que alinear es el central con un alfiler por un lado lo paso por el otro y ahí sé que tengo las dos piezas correctamente situadas entonces lo que hacemos es con la ayuda de unas pinzas o de unos alfileres ir colocando ambas piezas uniendo los bordes con esta pieza ya sujeta voy a hacer lo mismo en el otro lado ya tengo ambas piezas unidas con las pinzas entonces aquí antes de continuar yo recomiendo que o bien paséis un hilván uniendo estas piezas para así poder retirar las las pinzas y luego continuar montando nuestro trabajo o incluso que le paséis justo al borde de la tela un zigzag con la máquina con puntadas bastante grandes para que no quede demasiado apretado simplemente lo que queremos es sujetarlo para continuar doblando la pieza y luego poder coser la cinta de bies con comodidad yo al final lo que he dado ha sido un zigzag justo al borde de la tela ahora ya vamos a doblar los laterales si os fijáis las costuras donde tenemos el remate el cambio de tela nos van a coincidir vamos a sujetar ese punto el primero y luego ya nos vamos hacia la esquina y hacia arriba lo sujetamos todo con pinzas y hacemos lo mismo le damos o bien un hilván o un pespunte en forma de zigzag justo al borde de la tela lo voy a sujetar todo con pinzas para que veáis cómo tiene que quedar antes de coserlo mirad este es el aspecto que va tomando ya nuestra funda entonces en todas las costuras que tenemos con pinzas vamos a pasar de nuevo hilván o zigzag al gusto de cada uno voy a darle esas costuras y ya vamos a colocar la cinta de bies para rematar ya hemos sujetado todas las piezas con el zigzag y ahora ya vamos a colocar la cinta de bies para colocar la cinta lo que tenemos que hacer es abrirla vamos a empezar por un lateral para luego rematar ahí donde se une el comienzo y el final entonces yo lo voy a ir sujetando con pinzas porque me es bastante cómodo y la voy a ir poniendo todo a lo largo del borde vais a ver que es una única pieza la que tenemos que colocar porque es todo una costura continua cuando lleguéis a las esquinas lo que tenemos que hacer es ir adaptando la propia cinta a la forma de la tela que tenemos que bordear para colocar la cinta de bies en esta forma en la forma curvada lo que tenemos es casi mejor que ayudarnos de los propios alfileres en vez de las pinzas los podemos colocar cada menos de una distancia menor unos de otros entonces tenemos que ir adaptando la cinta de manera que no tenga arrugas en el doblez que es luego por donde vamos a coser en esta zona de aquí donde tenemos las esquinas lo vamos a poner esta cinta de bies totalmente en recto o sea no vamos a dar ninguna forma llegamos con la cinta de bies aquí hasta el final y luego ya continuamos recto sería aquí doblarla como estáis viendo así ya he terminado de poner la cinta de bies todo alrededor y ahora os voy a enseñar cómo lo tenemos que rematar aquí cuando unimos el principio y el final es bastante sencillo simplemente en uno de los casos voy a poner la cinta para arriba haciendo aquí un ángulo como de 45 grados lo voy a sujetar y en este caso la pondríamos hacia abajo y entonces con la cinta colocada así lo que tenemos son unas puntadas escondidas justo donde se están uniendo para poderlo cerrar voy a poner otro alfiler para que no se me mueva y entonces justo aquí donde tengo las dos dobleces lo voy a coser a mano y luego ya recortó y de esta manera cuando lo cosa y lo voltee va a quedar como si fuera una tira de bies continuo veis que ya está aquí doblado el comienzo y el final de la cinta de bies tengo un hilo al tono y lo que voy a dar son unas puntadas intentando que por el derecho se vea la menor cantidad de hilo posible en este caso es una puntada un poco diferente a la escondida porque donde avanzó es por el lado en el que es en el que se ve y aquí es donde estoy dejando más y lo la puntada que va en perpendicular es la que doy para que quede por el lado del derecho para que así se vea muy muy poquito lo que hago simplemente es por el lado que estoy avanzó es decir el hilo se va a ver y como veis estoy tomando un poquito de ambas telas justo en perpendicular pero avanzó por este lado que se ve el hilo se ve la puntada cuando hayáis unido de esta manera los bordes de la cinta de bies vamos a recortar en diagonal el exceso en ambos lados lo que hacemos ya es aquí también poner una pinza sujetando la cinta ahora lo que vamos a hacer para coser ya definitivamente todas las capas que componen nuestro proyecto y la cinta de bies es dar un pespunte justo por donde está el doblez que trae la cinta preparado con la cinta de bies ya cosida máquina por uno de los lados lo que vamos a hacer es irla colocando para ello lo que tenemos que hacer es voltearla e irla doblando y la vamos a sujetar con unas pinzas todo alrededor una vez que la tengamos sujeta yo la voy a coser a mano porque me gusta mucho más cómo queda terminado pero también si queréis ir más rápido la otra opción que tenéis es coser la máquina dar un pespunte por aquí por el borde y ya tendrías prácticamente terminado el trabajo cuando tengáis doblada toda la cinta de bies lo que vamos a hacer es irla cosiendo correctamente para que quede ya totalmente rematado entonces tengo el hilo que sale hacia mí a la misma altura lo vuelvo a meter avanzo por el interior y saco tomad un hilo que sea de un tono parecido a la propia cinta de bies y lo vamos a ir cosiendo como os estoy enseñando aquí con puntadas prácticamente imperceptibles también aseguraros cuando lo coséis aquí se ve por ejemplo este pespunte que es el que hemos dado para sujetar la cinta pues tiene que quedar oculto cuando estamos doblando en la propia cinta de bies y cosiéndola mirad ya he cosido toda la cinta de bies alrededor y prácticamente tenemos nuestra cajita terminada ahora comentaros si lo que vais a meter en el interior es un rollo de papel lo cual es bastante práctico lo único que vamos a hacer es una adaptación en el interior que es cortar una tira de un plástico rígido unos 12 centímetros de ancho y la meteríamos dentro de esta manera para que al meter el papel deslice con mayor facilidad y no se enganche con la propia tela ahora vamos a dejar el papel puesto porque nos va a venir bien para ahora calcular dónde vamos a poner el cierre como veis he empujado hacia el interior los lados y lo que voy a hacer es alinear la parte superior con la que cerramos voy a sujetarlo con unas pinzas y ahora vamos a ver dónde vamos a poner las pilas los los cierres con la parte superior sujeta con las pinzas y los bordes alineados vamos a ver dónde vamos a colocar los snaps para cerrarlo entonces veis que tenemos las rayas verticales con las que hemos acolchado la pieza entonces tendríamos la del lateral 1 2 3 4 5 y otra del lateral pues en la primera que no es la del lateral como en la mitad aquí y como en la mitad aquí de esta manera cuando cerramos cerramos a esta altura para colocar los snaps vamos a empezar por los de un lado y luego pondremos los del lado contrario voy a soltar la tela en este lado y con la ayuda de un punzón voy a hacer un agujerito justo donde he hecho la marca hacerla un poco a vuestro criterio muy pegada al borde no creo que sea conveniente porque queda aquí demasiado espacio y muy centradas tampoco porque luego no tendremos espacio para sacar el papel con el agujero hecho con el punzón tomamos la parte lisa del snap y la ponemos en el lado de fuera lo sacamos por el agujero cuando tengamos el pinchito tomamos la otra parte la que es agultada vais a ver que dos modelos una que es más agultada que sería esta y otra que es más lisa y la pondríamos justo sacando el pinchito por ahí y ahora con la ayuda de las pinzas simplemente tenemos que presionar un poquito y ya tendríamos colocado el primero de los cuatro cierres vamos a colocar el segundo ir asegurando siempre que van quedando bien alineados y a la misma altura unos que otros ya tengo colocados los dos que van en este lado con la pieza más agultada y ahora voy a colocar los que van justo en el lado contrario vuelvo a alinear bien los bordes y para asegurarme que lo pongo en la misma posición me vengo a la parte interior abro busco dónde está el snap y aquí haría el punto intentando que este punto quede en dentro de lo que es el snap hago lo mismo en el otro lado mirad ya he puesto los otros dos snaps y así nos quedaría terminado nuestra funda para pañuelos de papel con la particularidad de que podemos meter en el interior en vez de una caja cuadrada de pañuelos un rollo de papel higiénico simplemente como os he enseñado antes tenéis que poner esta pieza de plástico para que el papel gire con más facilidad y lo que tenéis que tomar es el extremo del papel cerrarla la bolsita igual que si fuera la cajita de papel y tiraríamos de la parte superior tendríamos ya los papeles listos para ser utilizados también si queréis podéis poner siempre algún detalle más pues alguna aplicación un lazo un yo yo cualquier cosa que a cada uno le apetezca yo en este caso creo que así es suficiente porque le hemos puesto bastantes elementos que quedan muy decorativos dos celas llamativas el zig zag los snaps también en un color a juego con la parte amarilla yo creo que así sería suficiente pero eso al final al gusto de cada uno espero que os haya gustado mucho el proyecto y nos vemos en el próximo tutorial un saludo